Ocho días de trabajo y 1.800 fotografías en las que se aprecia la Vía Láctea desde la costa Ibizenca. El objetivo de José Antonio Herbaz era este. Con estos timelapses he querido mostrar una visa nocturna diferente a la que estamos acostumbrados a ver, donde podemos disfrutar de los paisajes nocturnos que nos rodean. Y ha conseguido ser autor del mejor timelapse nocturno de 2015, según la Asociación Francesa de Astronomía. Así trabaja. Una idea, un equipo de unos 6.000 euros y paciencia, mucha paciencia. El segundo premio en la misma categoría ha ido a Nueva Zelanda. Gracias a este concurso podemos ver la magia de lo real en una sucesión de fotografías. Pero hay quien solo necesita una para dejarnos con la boca abierta, como la ganadora a Mejor Paisaje Nocturno en Australia. O este anochecer en el Mont Blanc. O esta aurora boreal casi angelical en cielo británico. O este volcán mexicano, el Colima. Y así hasta 400 instantes que son captados en muchas horas de trabajo y que necesitan muy pocos segundos para hacernos sentir pequeños. Gracias. 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 Gracias.